Bueno, que nada, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El motivo es el ya tradicional encendido del árbol, el cual se va a llevar a cabo este próximo domingo. Iniciaremos en punto de las 4 de la tarde. Parte de los eventos que tendremos son los que les voy a decir a continuación. Vamos a arrancar con Villanchicos y Pastorela de la Escuela Melchorocampo. De igual manera nos va a seguir a las 4 y media Villancicos y Bailables por parte de la Escuela Ricardo Flores Magón. A las 5 de la tarde estará el baile country navideño por Crazy Horse y Crazy Ponies. A las 5.20 de la tarde tendremos un show mágico navideño por el Mago Yoques. También estará presentándose a las 5.50 la orquesta de guitarra. A las 6 y media tendremos una intervención por parte de los locutores donde se realizará una rifa. Empezará a hacerse rifa donde se van a entregar de este tipo de boletos. Se están repartiendo en este momento en la ciudad, en las escuelas, 10.000 para que participen los niños en obsequios. Ese día también a los asistentes que no traigan boletos se les van a estar repartiendo. Va a haber rifas sorpresas para los asistentes, sobre todo para los niños. Y después de ese preámbulo entrará el coro de la ciudad para pedir la tradicional posada previa a lo que será el encendido del árbol. Al final se estará presentando un show navideño que se llama Delicias Mágico. Es una presentación en escena por más de 20 actores. Es un evento de talla nacional. Y con eso estaremos determinando este encendido del árbol. En el cual a todos los asistentes se les brindará puñuelos y champurrado. Y así como a los niños bolsitas de dulces previo a que hoy inicie este evento.